Lo he estado llamando al expresidente Carlos Mesa y hemos sacado también en nuestro tuit un apoyo sin condiciones al presidente Carlos Mesa porque tiene toda la razón cuando dice que esto es un caso de una persecución política que le quieren hacer. Raro, ¿no? Raro que cuando haya momentos electorales se persiguen a los políticos de oposición este es un país raro también, ¿no? Porque cuando se le descubren cientos de casos de corrupción a los masistas también nos ponen cientos de juicios a la gente que estamos en la oposición. Va ese apoyo entonces a Carlos Mesa que ya lo he hecho personal y que quiero transmitírselo públicamente. Yo lo he sentido en carne propia, lo vengo sufriendo. Entonces, lo entiendo. Gracias. 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 Gracias.